Un estilo coreano, corto a los lados y que lo de arriba caiga Ya, bien corto a los lados, no tan rapado Atrás que venga un poco de conectado Y aquí que venga de largo a corto, ¿no? École Perfecto ¡Vamos para encima! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Vamos! ¿Cómo tomo por aquí? ¡Perfecto! ¿Por este lado? ¡Perfecto! ¿Pasamos la prueba? ¡Pasamos la prueba! ¡Seguro! ¡Uuuuuh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.